¿Cómo ha ido la semana de entrenamientos? Tienes que basar más en la recuperación del jugador física, mentalmente y los dos días previos tampoco puedes hacer ninguna carga excesiva. Por lo tanto, la semana para nosotros es atípica y corta, pero ha ido en general bien. Hemos estado también analizando un poco los puntos de mejora que podemos tener, donde creemos que podemos ser más fuertes, donde creemos que debemos de minimizar algunas debilidades que también tenemos. Y la semana en general ha ido bien, excepto Fran que sigue de baja, el resto están disponibles. Por tanto, en ese aspecto estamos tranquilos. Buenos días, Tomena de Diario de Burgos. ¿Ha asimilado o ha asumido el vestuario como positivo ese empate ante un equipo como Las Palmas, con el potencial que tenía arriba? No sé si se ha tomado como algo positivo ese empate a cero el último día. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un grupo de chavales que son ganadores y a ninguno nos gusta empatar, a mí tampoco, y menos en el plantillo, donde creemos que nos tenemos que hacer fuertes y tiene que ser nuestro arsenal de puntos. Pero es evidente que el potencial de nuestro rival del lunes, todos lo pudimos ver. Técnicamente, probablemente ya dijimos que era el rival más dotado en cuanto a talento ofensivo, en cuanto a talento. Y, bueno, pues evidentemente al final valoramos el punto de forma positiva porque seguimos sumando. Es tercera semana consecutiva, nos gustaría sumar de a tres, pero es cierto que los rivales también son importantes. Entonces, sí que lo hemos valorado de forma positiva, pero no somos conformistas, no nos conformamos con un punto y sí que nos gustaría ir sumando de tres. Verónica Fernández, de Agencia F. Toca ahora el Ibiza, otro de los recién ascendidos, que sin embargo es el que mejor parece de momento, que se ha adaptado a la categoría y el que más puntos ha sumado. ¿Cómo valoras también enfrentarte a un equipo que a priori es de la Liga, pero que está en mejor posición? Bueno, el Ibiza efectivamente es el único equipo de la Liga en segunda A que todavía no ha perdido. O sea, vamos a empezar con un dato muy importante. Todo el resto de equipos hemos perdido algún partido, menos ellos. Eso te hace ver que su adaptación a la categoría ha sido muy buena, que tienen un grupo de jugadores, en mi opinión, de mucha capacidad para la categoría, que se ha adaptado bien, que no parece un equipo recién ascendido en ningún momento. O sea, desde el primer día que jugó en Zaragoza hasta este último día, es un equipo que da la sensación de ser un equipo asentado en segunda A. Entonces, bueno, pues sabemos que tenemos un rival difícil, complicado. Al final la diferencia de puntos no es muy grande. Estamos dos puntos arriba, tres abajo, muy pocos equipos, ¿no? Y todavía no es importante. A parte van seis jornadas nada más y, por tanto, todavía las distancias no pueden ser muy grandes, ¿no? Bueno, creemos que el Ibiza es un buen equipo, es un buen rival. Cuando te trasladas a una isla a jugar siempre hay una diferencia de temperatura, una diferencia climatológica que se suele notar, pero en cualquier caso vamos con la mochila llena de ilusión, con la mochila llena de ganas y veo al grupo muy metido con muchas ganas de hacer las cosas bien y de volver a competir con el Ibiza en este caso. Hola, míster, buenos días. Buenos días. Yo sé que no me va a hablar del partido que tenemos el domingo siguiente ante el Mirandés, porque lo primero es el Ibiza, pero sí es la antesala de un derbi que es uno de los partidos más importantes en la historia reciente del fútbol burgalés, ¿no? El tener o salir de Ibiza, de Can Mises, con unas buenas sensaciones nos puede colocar en un buen lugar, ¿no? También para recibir el próximo domingo aquí al Mirandés. Sí, lo que pasa es que en el fútbol no podemos vivir de sensaciones, en el fútbol vivimos de lo material, de lo matemático que son los puntos, ¿no? Entonces, lo que hay que ir es a Ibiza con la intención de sumar y ver si el partido nos da las opciones que creemos que nos puede dar en algún momento para poder ganar el partido, ¿no? Sabemos que ellos tienen un equipo competitivo, pero nosotros no miramos ni un solo segundo más allá del domingo, porque, ¿sabes qué pasa? Que luego suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas, no solo a nivel de resultado, a nivel de posibilidad de lesiones, sanciones, no sabes. Entonces, lo mejor que puedes hacer es centrar el tiro y apuntar bien en el tiro, sabiendo que el tiro es, entre comillas, el tiro es Ibiza. Entonces, a partir de ahí empezaremos a pensar en el siguiente, que evidentemente es Mirandés y sabemos que es un derbi muy chulo, muy bonito, y que a la gente le gusta, pero 100% centrados en Ibiza, porque en el fútbol necesitas de la concentración máxima cada día y no podemos perder ni un segundo en absolutamente nada más que sea Ibiza. Gabriel, de la Iglesia, de Burgos Conecta. Comentabas hace un instante que parece que el... Ah, que parece un equipo asentado en una categoría, pero nada tiene que ver el fútbol que ha desarrollado con el planteamiento, por ejemplo, de Las Palmas este pasado lunes, ¿no? No, no, no. ¿A qué rival nos vamos a encontrar? Sí, no, no, son muy diferentes. Es que como Las Palmas no hay muchos, por su especial forma de entender el juego, por el tipo de jugador que tiene y por las características tradicionales de Las Palmas, es un equipo diferente, ¿no? No, el Ibiza es un equipo que es, en general, es un equipo completo, completo. Es capaz de atacarte bien, de hecho ha hecho siete goles, es capaz de hacerte transiciones, tiene jugadores importantes por fuera, Javilara, Gosu, por dentro ha fichado a Pape Diop, que es un jugador importante que ha estado en primera división, ahora ha fichado a Guerrero, que es un jugador también delantero que ha jugado en Grecia, que ha jugado en el Leganés, en el Rayo Vallecano, Castel, que está haciendo goles, Goldar, atrás, o sea, en general tienen un equipo completo, completo. Más allá de que sea una característica puntual la que destaque de ellos, yo destaco que hacen muchas cosas bien. Además, su entrenador tiene una grandísima experiencia, Carcedo, de haber sido segundo con Emery, de los años de fútbol que lleva, y creo que maneja muy bien el equipo. El equipo hace muchísimas cosas, es un equipo difícil de analizar y muy completo. Entonces, bueno, pues a eso también hay que unirle, que jugamos a las cuatro de la tarde en Ibiza, que es una hora complicada por el que, vamos a ver si no hace calor, parece que las previsiones dicen que no va a hacer sol, parece, y eso sería importante porque el calor de Ibiza es muy diferente al frío de Burgos. Y, bueno, pues intentaremos acusar lo menos posible ese inconveniente también. Hola, Julián, Jorge Monge, de la cadena SER. Va un poco mi pregunta en ese sentido por el rival. ¿Qué puntos débiles tiene? ¿Por dónde el Burgos puede meterle mano? Bueno, a ver, puntos débiles tenemos todos, siempre lo hemos dicho, tenemos una serie de puntos débiles de todos los equipos. Ellos, principalmente, yo creo que son un equipo, como te he dicho, muy completo. Entonces, donde les han venido algunos problemas, ellos han encajado seis goles también, o sea que por algún lado tienen que tener esos problemas. Pero sí que es verdad que cuando han tenido más problemas ha sido cuando han ido delante en el marcador. La mayoría de los días han ido por delante en el marcador. El día del Málaga ganaban 2-0, les empataron. Creo que fue en Las Palmas también ganaban 0-1. En Zaragoza creo que también iban ganando. O sea que es un equipo que ha ido ganando y entonces no lo hemos visto todavía en la dinámica de ir perdiendo. Y es cierto que ahí, bueno, pues no han podido mantener esas ventajas. Pero no creo que tampoco haya sido por demérito de ellos en ningún caso. Creo que es un equipo, como te digo, muy completo que es capaz de defenderte y atacarte muy bien. Las dos últimas salidas, Leganés, una expulsión. A Morevieta, otra expulsión. Supongo que deseas, como nunca, que puedan acabar los once jugadores. Eso es fundamental. En igualdad de condiciones. Llevamos dos horas en inferioridad numérica. Dos horas en la Liga. Dos horas es mucho tiempo para un equipo. Eso nos ha impedido, bueno, pues quizá haber podido competir un poco mejor en alguno de los partidos. Aunque en cuanto a entrega y en cuanto a trabajo fue innegable que encima conseguimos dos puntos. Uno en cada salida. Pero es evidente que nos restó potencial para poder haber hecho muchas más cosas. Yo tengo la intuición de que si esos dos partidos acabamos con once, alguno de ellos podríamos haber ganado. Solo es una intuición. Luego lo mismo vas y lo pierdes, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante quedarse con once en el campo. Lo hemos hablado con los jugadores. Hemos tenido en cuenta que la Liga ahora con el VAR, pues te pasan estas cosas, ¿no? Cosas que antes pasaban desapercibidas, pues ahora no. Y bueno, pues no han sido dos cosas muy allá. Mira, te voy a decir, el día de Champions en el Atlético de Madrid o el Atlético de Madrid o Porto, hubo dos entradas. Dos entradas, una a Coque y otra a Jiménez, que eran, por el criterio que nos habían usado nosotros, hubieran sido también rojas. Como la de Pablo. Sin embargo, fueron amarillas. O sea, quiero decir, yo creo que el criterio todavía está un poco estricto. Creo que las expulsiones tampoco han sido por hacer ninguna cosa excesivamente grave. Y lo que vamos a intentar es que no vuelva a suceder o que suceda lo menos posible, ¿no? A ver si somos capaces, porque estoy muy de acuerdo contigo en que acabar con once es fundamental. Hola, soy Samuel Gil de Castellón, televisión y don de Acero. Yo, perdón, que antes no he identificado la falta de costumbre. Le quería preguntar precisamente por qué recupera a Pablo Balcarce. El otro día apostó por Ernesto, luego reforzó con Miki por dentro. ¿Por qué opción puede tirar o que tiene en la cabeza? Gracias. Tengo varias cosas en la cabeza. Lo que pasa es que no le quiero dar muchas pistas a ellos. Pero no soy una persona que me esconda mucho, ¿no? Creo que en el fútbol de hoy tengamos muchas cosas que escondernos porque nos vemos todos mucho. Hay muchos partidos por televisión, hay mucha información que tenemos en las diferentes plataformas de la Liga, de White Scout, bueno, muchas plataformas. O sea que no podemos engañarnos mucho. Sí que es verdad que somos un equipo y vamos a serlo, un equipo que pueda manejar varias situaciones. Por ejemplo, el domingo metimos a Miki en el minuto 30 porque creíamos que necesitábamos más fuerza por dentro. Y así lo hicimos. Bueno, pues estamos valorando que esa posibilidad también en Ibiza pueda ser una. Pero, claro, eso desplaza a Juanma a un costado. Juanma ha hecho tres goles desde dentro. También nos hace pensar, nos hace pensar. Pero es que tenemos muchas posibilidades. También tenemos la posibilidad de hacer algún día defensa con tres centrales y dos carriles largos, porque para eso tenemos carriles largos como Álvaro, como Fran o como Matos o como Raúl. Tenemos, creo, la suficiente capacidad en el equipo para variar el sistema. Tenemos una idea, pero no te la voy a terminar de contar. Lo importante quizás, el cambio de sistema, el otro día, es que el equipo en un club estuvo jugando de una forma y pasó a jugar de otra sin tener que tener demasiada climatización. Es decir, que maneja, lo importante es que maneja los dos sistemas y las dos formas, ¿no? Sí, porque, ¿sabes qué pasa? El sistema de juego no es lo que realmente es importante, sino la idea de juego. Entonces, tú puedes tener un sistema con tres centrales y ser un equipo muy ofensivo, por tu idea de juego, de tocar, de tener, de gente por delante con velocidad. Y, sin embargo, puedes jugar con tres delanteros o con dos delanteros y ser un equipo defensivo, porque los dos de banda sean doble lateral, por las circunstancias. Entonces, lo importante es la idea de juego. Nosotros tenemos una idea de juego que vamos a respetar. Mientras Julián Calero sea el entrenador, va a respetarse a sí mismo y va a respetar lo que creo que ha funcionado aquí bien. Entonces, tenemos una idea, tenemos una forma de jugar. Es mejorable, evidentemente, es mejorable, claro que lo es. Y claro que estamos en ello. Tenemos que mejorar algunas situaciones con balón, tenemos que mejorar otras situaciones sin balón. Pero la idea, esa no se va a negociar. El sistema lo adaptaremos a los jugadores que tengamos. Si un día nos faltan dos laterales, pues colocaremos tres centrales. Pero la idea del Burgos será la misma. Por tanto, es importante que manejen el sistema, pero sobre todo que tengan muy interiorizado la idea de juego. Y en eso sí que somos muy pesados, entrenando con la idea, con el modelo y con cómo nos comportamos en el campo. Buenos días, Julián. Álvaro Sáenz, de Revolución. Le quería preguntar sobre... Ha comentado usted del potencial ofensivo del Ibiza, que ha hecho siete goles. Pero en favor del Burgos es que solo ha encajado cuatro goles y además contra las Palmas, que tenían un potencial ofensivo, como ya dijo usted, que 56 millones prácticamente en la delantera, que les pararon bastante bien. Claro, cada uno tiene su potencial. Y en esta vida lo mejor que puede saber es en qué eres bueno. Bueno, tienes que potenciar tus virtudes y esconder lo más que puedas tus defectos. Porque defectos tenemos todos, pero ya no solo hablo del fútbol, digo en la vida. Entonces, potencia tus virtudes. Nosotros, ¿qué estamos siendo? Hasta ahora estamos siendo un equipo fiable. Somos el tercer equipo menos goleado de la Liga. Creo que junto con el Fuenlabrada. Eso potencialmente es bueno. Tenemos más uno en el balance goles a favor, goles en contra. Eso es bueno. ¿Es suficiente? Yo creo que todavía no. Creo que todavía no es suficiente. En el caso del Ibiza, pues tienen también un balance positivo 7-6. Son números que todavía no tienen una gran importancia porque estamos en la jornada 6. Entonces, los números sí que van cogiendo importancia a medida que pasa en la jornada. Ningún equipo desciende con un balance positivo de goles. Eso estadísticamente es así. Ningún equipo desciende con una serie de puntos conseguidos. Eso lo sabemos todos. Pues tampoco con un balance positivo. Sería algo muy extraño. Entonces, sí que es verdad que lo que tenemos que hacer es potenciar todo lo que podamos, lo que somos. Eso sí, los defectos que tenemos hay que mejorarlos. Porque si no, vamos a ser un equipo previsible. Y no quiero que seamos previsibles. Quiero que seamos competitivos, que tengamos la suficiente libertad para ser un equipo difícil de combatir y difícil de que nos hagan daño. Pero también capaz de hacerle daño a los rivales con un poco más de frecuencia. Yo quería aprovechar, Julián, saliendo un poco de la previa. ¿Cómo estás viendo el inicio del arranque de temporada del filial? ¿Y cómo de importante es para el primer equipo que haya empezado? Pues mucho y muy bien, además. Primero porque tenemos a varios jugadores que nos ayudan del filial. Y para un filial es muy importante la confianza que va cogiendo con los resultados. Porque son jugadores jóvenes que cuando cogen confianza son capaces de expresarse mucho mejor y de sacar fútbol mucho mejor que cuando vas atenazado por temas resultados. Entonces, la verdad es que con Carlos Aguilera tengo una conexión muy buena. Hablamos todas las semanas dos o tres veces. Hablamos de jugadores, hablamos de fútbol. Y estoy muy contento con cómo están funcionando. Creo que además su idea de fútbol es similar, parecida a la que estamos manejando nosotros. Eso también es bueno. Y en general, creo que la relación con el Burgos Promesa está siendo excelente. Excelente y es como tiene que ser. Estamos muy contentos de Castañares, cómo nos están tratando allí. Las mejoras que hemos podido ir haciendo. Creemos que potencialmente es una ciudad deportiva que tiene mucho poderío y que podría avanzar con el paso de los años y con una inversión económica, evidentemente. Pero la predisposición entre el Burgos Promesa y el Burgos Club de Fútbol está siendo hasta ahora de 10. Y la conexión es extraordinaria. Así que así tiene que seguir y así, por mi parte, desde luego va a seguir. Creo que tenemos también buena relación con el entrenador del filial. Yo he estado como entrenador de filiales. En el Real Madrid estuve. Y creo que es muy importante que el entrenador del primer equipo sea comprensivo con las situaciones del segundo equipo. Y vamos a intentar que así sea. Al hilo del filial, Julián, te preguntaba, compañero, una pena que habiendo quedado campeón de la fase regional de la Copa Federación Española, pueda seguir jugando, ¿no?, por ser filial, porque igual había venido bien, ¿no? A ver, las normas federativas son las que son y ellos cuando se inscriben en la competición saben que siendo filial podían llegar hasta aquí. Sí, son conscientes de eso. Entonces, que no estemos de acuerdo del todo con esa norma, pues puede ser, puede ser. Pero es lo que, son las reglas y ya están previamente escritas. Tampoco me gusta que no estén los filiales en la Copa del Rey. Creo que se podía llegar a un acuerdo de tal forma que el jugador que juegue en la Copa del Rey con su filial no pueda jugar con el primer equipo en la misma competición o algo así, pero sí que pudieran jugar porque creo que son competiciones que a los chicos les vienen muy bien y que además yo recuerdo en mi época, y todos os acordaréis, no todos que no sois tan mayores como yo, pero por ejemplo aquella final Real Madrid-Castilla, pues aquello fue algo inédito, bonito y muy merecido por parte de aquel Castilla y aquellos jugadores del Castilla luego fueron todos jugadores de primera división, 90%, y fueron jugadores importantes. Pues aquel aprendizaje en aquella Copa del Rey fue fundamental para ellos en su experiencia de vida, ¿no? Pues yo creo que esas experiencias, robárselas, entre comillas, a los jugadores jóvenes, no es bueno, pero son las reglas. Entonces, contra las reglas no podemos hacer nada.